Hola que tal mi estimado y admirado amigo Israel Mendoza Pues aquí deseándote lo mejor en tu cumpleaños amigo Páztela super en compañía de tu esposa y personas que te acompañan por allá Te mando un fuerte abrazo a la distancia, sabes que te aprecio, te quiero mucho Espero verte pronto por acá por el pueblo y muchísimas felicidades Páztela super amigo, felicidades y un abrazo Espero te encuentres bien, solo para desearte un feliz cumpleaños y que te la pases bien en compañía de tu pareja Sé que a lo mejor estamos un poco distanciados, pero de todo corazón te mando un abrazo y que te la pases muy bien Espero y no importa, nos vemos, felicidades Hola tío, por parte de mía y de Pícoro, le deseamos un feliz cumpleaños Ojalá se la pase bien, cuide mucho a mi tía Cindy, que mi tía Cindy lo cuide usted Y es que es muy valioso Y lo extrañamos aquí en México Ojalá pueda regresar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y es verdad, pues nada más te mando un cordial saludo, pásatela bien y muchas felicidades La familia te estima Hola tío, te deseamos un feliz cumpleaños, que seas muy feliz Que te la pases muy bien con todos tus amigos y todas las personas que conviven contigo Te deseamos que Dios te bendiga y te colme de mucha felicidad y abundancia en tu casa, en tu familia, con tu esposa Y pues nada, te extrañamos mucho Este, esperamos que se la pasen muy bien Y que cualquier cosa pues aquí estamos, ¿sale? Este, lo que necesites, si nosotros podemos, estamos para apoyarte Y pues muchas gracias por, por estar ahí Por lo que nos mandas cuando viene la güera Porque te acuerdas de nosotros Y que, que Dios te lo recompense y te lo multiplique Y te queremos mucho, te extrañamos mucho Besos, cuídate Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, tío, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana Es que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Chiquitito Chiquitito A la bimbomba A la bío A la bau A la bimbomba Tío Tío Ra, ra, ra Te queremos ir a Israel Y feliz cumpleaños Te mandamos un fuerte abrazo, tío Te queremos mucho Y que cumplas muchos años más Te queremos, tío Y que cumplas muchos años más Adiós, tío Hola, Israel, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo Muchas felicidades Pásatela muy bien Que Dios te bendiga mucho Que te siga dando fuerza, salud Disfruta mucho tu día A tu esposa, a tu familia Te mandamos muchas bendiciones Pues, ¿qué más te podemos decir? Creo que ya recibiste todos los deseos Solo esperemos que se cumplan Esperemos verte pronto Cuídate mucho, échale ganas Y cuenta que tienes aquí en México Una familia que te espera Sí, o sea, es Te mando muchas felicitas Te extrañamos mucho Pues, ya tiene mucho tiempo que te fuiste Y aquí se te extraña Igual, tú tienes una familia Que cuando lo necesites Muchas felicidades Te mando muchos abrazos Y ojalá y estés pronto por aquí Saludos Hola, hola, Israel Te mando a felicitar Por un año más de vida Que Dios te ha bendecido Y te va a bendecir Mil bendiciones Y tú lo sabes Que te lo deseamos de corazón Yo al menos Yo al menos como tu hermana Te quiero mucho Y quiero que estés algún día de regreso Aquí con nosotros Acompañándonos Y este Pues que te la pases muy bien En el día de tus cumpleaños Como todos los días del año Y quiero que le eches muchas ganas Donde estás Tú sabes que cuentas con nosotros Y aquí estamos Para cuando tú quieras Estemos juntos a convivir Igual con tu esposa Este, pues que tengan Muchas bendiciones en su hogar Y pásentela muy bien En compañía de todos los seres humanos Que O seres queridos Que tienen allá conviviendo Te quiero Te quiero Tío Pásese la bien En este día Este Le mando muchas felicitaciones Y un enorme abrazo Feliz cumpleaños Tío Que te la pase bien Que Dios le dé muchos más años Que espero que le alcance Mucho más tiempo Para que pueda venir a vernos Y visitarnos Esperamos conocerlo Que esté bien Que Dios lo bendiga mucho más En salud En economía Con mi tía Y con mucho amor Aquí lo esperamos Y queremos bebé Y queremos bebé ¿Eh? Acuérdate De nuestra parte De nuestra familia Mendoza Gómez ¿Va? Te queremos Gracias 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 Un feliz cumpleaños Espero que te la pases muy bien Sabes que te queremos mucho Y pues Feliz cumpleaños Estas son las mañanitas Que cantaba la herida Hoy por ser De nuestros años Que las cantamos Aquí Despierta Israel Despierta Mira Que llamaste Dios Ya nos gustaba Los traídos Tanta La luna Ya se metió Hola Israel ¿Cómo estás? Esperamos que te la pases muy bien Te mandamos muchos abrazos Y saludos Diciéndote muchas felicidades Que te Muy feliz cumpleaños En compañía de tus amigos Y de tu esposa Felicidades Israel Hola Hola tío Espero que se la pases muy bien En su día Junto con sus amigos Y su familia Pásenla chido Hola tío Espero que se la pases muy bien Y que cuida Mi chile Y a usted Hola Israel Feliz cumpleaños Te mandamos muchos abrazos Y sabes que te queremos mucho Que la pases muy bien Muchas felicidades Muchas gracias Que cantamos El rey David Hoy por ser Dio de los años Te las cantamos Así Despierta Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer Felicitarte Que viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 Hola Israel Te mandamos Te mandamos una gran felicitación Por tu cumpleaños Hijo Y esperamos que te la pases muy bien Juntamente con tu esposa Y con sus familiares Allí Y este Pues que más Te podemos desearte Más que Se cuides Y te portes bien Y que Dios te bendiga Un día Un día primeramente Dios Estarás con nosotros Aquí Para festejar A lo mejor más Más sano Y toda la familia Échale muchas ganas Hijo Es lo más que te deseo Que Dios te ayude Hijo Te quiero Te espero Te quiero y te espero Un día Quiero que Gracias por apoyarme Gracias que me has apoyado En diferentes maneras Formas Y que Dios te bendiga Que Dios te ayude Te espero Aquí estás Te espero algún día Hijo Hola mi Rey Lindo Espero que estás pasando Muy bien En tus cumpleaños De 40 Espero que te gustó El video Espero que Estás pasando Muy bien Y que Estás feliz Con todo Que estamos haciendo Te deseo Muchos 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 Más años Conmigo Y que Estás feliz Y sano Y Feliz cumpleaños Mi Rey Lindo Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Pero el día que me desmuera Sé que tendrán que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiere Hago siempre lo que quiere Y su palabra es en mi ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Tengo a rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber Pero hay que saber llegar ¡Todo! No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey